Penealo Por un desprecio yo me he suicido Por un desprecio yo me he suicido con un revólver de boya yuca Los colletiles que sean de queso Y si tú quieres que yo me muera, échale un veneno de agua y de azúcar Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Ay, también te digo de qué manera, también te digo de qué manera Me da un tiro en el corazón Pongo una jarra de agua de panela Y si tú quieres que yo me muera, échale bastante hielo de limón Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Ay, monta mi caballo que va a la puerta que va al camino real Monta mi caballo que va a la puerta que va al camino real Monta mi caballo que va a la puerta que va al camino real Nenealo, 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 nenealo... Lili, Lili Súbete, hija, súbete Llora, ahí va Oye, jodá, rada Y tu papá, Clemente Paúl, paúl Con mucho cariño Repítame ese pase, compañero A gringo, cercher y la muñe Todos los familiares Y mi compadre Carlos Castellano El Chocodo Lo siento por Concho, pero ya lo cogí pa' mí También te digo de qué manera Hombre También te digo de qué manera Con mi tristeza de hondas pasiones Con un rebolo de patacasado Y si por el calzazo que lo grabe Ponele plomo ¿Qué quiero de ahí? Dale a mamá Dale a papá 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 Dale a mamá Ay, monta mi caballo Que va a la puerta Que va al camino real Monta mi caballo Que va a la puerta Que va al camino real Monta mi caballo Que va a la puerta Que va al camino real Monta mi caballo Que da la puerta Que va al camino real Benealo 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 Monta mi caballo Que va a la puerta Que va al camino real Monta mi caballo Que da la puerta Que va al camino real Monta mi caballo que te la puerta que va a comieno real Menealo, 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 menealo Vuelvelo a menear, vuelvelo a menear Menealo, 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 menealo Monta mi caballo que te la puerta que va a comieno real